Mi vieja, ¿qué haces? Nora, estoy muerta. Ah, no, ahora le digo, no nos olvidamos. Vivian. No, no, bueno, sí, listo. Sí, claro. Mi vieja. Atención. Está muerta de hambre, negro. Claro. Está en casa hace tres meses. Me acaba de mandar un mensaje, mi viejo está emocionado. ¿Le puede mandar a Herminia y Héctor? Herminia. Ah, bueno. Herminia y Héctor. Herminia y Héctor. Todos los días te ven, de verdad. Bueno, les mandamos un gran beso, un gran saludo. Un capo tu hijo, ¿eh? No lo conocía, pero un capo el hijo, así que... Herminia, va. El plato de hoy se lo dedicamos a Herminia, a punto. Yo se le dedico a Herminia que va a tener que venir a probarlo. Muy bien. Bueno, atención entonces. A ver, para mi mamá, ¿cobra hoy o no, nena? Los jubilados, ¿eh? Atención porque hoy también cobran. Les voy a explicar de qué se trata. Aquellos jubilados que están dentro de este sistema integrado previsional argentino y perciben hasta 3.131 pesos por mes. Ahí ven la plaquita. Los documentos que terminan con el número cero porque hoy comienza de nuevo la ronda. Y también la asignación universal por hijo, que esas personas que su documento termina con el número dos. Atención, porque hoy hay fere... Hay paro bancario. Hoy hay paro bancario. Hoy hay paro. Paro, paro, paro. Hoy hay paro. Mañana es feriado. Paro total de actividades y mañana es feriado. Pero hoy los documentos que terminan con el número cero y que los jubilados tienen la plata depositada la pueden pasar a cobrar, pero por cajero automático, no por ventanilla porque no hay banco. Pero la plata está. Así que vayan a buscarla y a gastarla. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!